Vamos a hablar de qué es la intolerancia a la glucosa. Bueno, este es un tema muy interesante porque la intolerancia a la glucosa es sinónimo de prediabetes. Entonces, ¿qué es la prediabetes, doctora? ¿O qué es la intolerancia a la glucosa? Pues es sumamente sencillo. Ahí les va. La intolerancia a la glucosa es una consecuencia de la resistencia a la insulina. ¿Qué significa? Se refiere a la etapa en donde la insulina que produce el páncreas es insuficiente para metabolizar el azúcar de la sangre. Ahí les va. Bien sencillito. Nosotros debemos tener un azúcar normalmente para cuando nosotros nos despertamos. Es decir, si usted tiene diabetes y sus hijos aún no la tienen y usted está preocupado de que la desarrollen, aquí vamos a hablar de ello. Pero fíjense, si su hijo al despertar se despierta y uno esperaría que su azúcar esté por debajo de 100 porque sería lo ideal para una persona que metaboliza bien el azúcar. Pero si su hijo al despertarse en la mañana, tras 8, 10 horas de ayuno, le toman un piquetito en su dedo y encuentran que está por arriba de 100, pero está por debajo de 125, significa que nuestro hijo tiene riesgo, tiene prediabetes. Acabamos de descubrir cómo saber si mis familiares y mis hijos y mis hermanos y mis nietos y mis sobrinos pueden tener prediabetes. Entonces, si ellos despiertan y les toman una glucosa en ayunas de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, aparece en su glucómetro, quiere decir que son pacientes probablemente prediabéticos. Y esto es un factor de riesgo porque quiere decir que pueden desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos años. Sumamente interesante lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Pero fíjense que si ustedes le toman el azúcar después de comer 2 horas después y encuentran que es mayor a 140, también es otro dato que nos debe de poner en alerta y que nos dice que nuestro familiar o la persona que aún no es diabética tiene prediabetes. Entonces, estos datos que les acabo de dar son sumamente importantes. Fíjense, para que podamos considerar a un paciente que ya tiene diabetes, les repito, según la fuente del libro que leamos, ajá, médico evidentemente o al artículo científico que le hemos leído. Pero normalmente a partir de 126 en ayunas ya consideramos al paciente que tiene diabetes. Pero si tiene 125, así es prediabético. Ahora, fíjense qué interesante. Entonces, la intolerancia a la glucosa es cuando los niveles de azúcar se elevan por valores arriba de lo normal, pero no llegan a ser los necesarios para el diagnóstico de diabetes, ¿estamos de acuerdo? Ahora, como les comentaba, la intolerancia a la glucosa es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Quiere decir que si yo tengo intolerancia a la glucosa, es muy probable que yo desarrolle diabetes en los próximos años. Entonces, hay que ponernos súper atentos. Ahora, ¿cómo puedo reducir el riesgo, doctora? Yo tengo un hijo, o tengo varios hijos, y yo tengo diabetes, doctora, ¿sí? Mi nombre es... vamos a hablar del caso, vamos a platicar de una paciente real. Vamos a platicar de un paciente que se llame... vamos a poner el nombre de... Marta... Marta García. Bueno, vamos a platicar de Marta García. Marta García es una pacientita de 50 años de edad que tiene diabetes y está preocupada porque sus hijos vayan a tener diabetes. La probabilidad es muy alta. Entonces, hay que saber si sus hijos tienen intolerancia a la glucosa o no la tienen. Doctora, efectivamente, ya le hice a mi hijo la prueba en ayunas con mi glucómetro simple y descubrí que tiene 116, ¿no? En ayunas, en la mañana, eso no es bueno porque en teoría debería estar por debajo de 100. Pero bueno, doctora, le encontré el 116. ¿Qué tengo de hacer para que mi hijo no desarrolle diabetes? Bueno, reducir los riesgos de desarrollarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien simple. Primero tenemos que hacer cambios en nuestra alimentación de nuestros hijos. Tienen que comer sano, ¿estamos de acuerdo? Normalmente un paciente que tiene intolerancia a la glucosa comúnmente tiene sobrepeso u obesidad. Si el paciente tiene sobrepeso, lo ideal es que baje entre el 5 al 10% de su peso que tiene actualmente para que llegue a su peso ideal y se reduzca el riesgo de desarrollar diabetes. ¿Qué les recomiendo a esos pacientes que tienen intolerancia a la glucosa? Que caminen 30 minutos diarios, por lo menos 5 días a la semana para que sus niveles de azúcar empiecen a regularse un poquito y se metabolice más fácil todo lo que comen. Lo ideal es que hagan dietas donde haya abundantes verduras y poquitas frutas. Sí les va a dar frutas, pero mesuradas, no demasiadas, ¿vale? Entonces, igual, suspender el consumo de azúcar, ajá, completamente, azúcar y miel. Mucha gente dice, bueno, sustituyo el azúcar, doctora, y endulzo mi café con miel. Error, la miel es azúcar y es algo que no debemos de comer. Los diabéticos y los prediabéticos, ¿estamos de acuerdo? Y reducir el tamaño de las porciones de los alimentos que comemos a diario. Si, por ejemplo, yo tengo diabetes, mi hijo tiene prediabetes, ¿qué debemos hacer? Si yo acostumbraba a comer, no sé, una milanesa y media con papas y con lechugas y ensaladas, bueno, pues yo los invito a que en lugar de comerse milanesa y media, se coman una tercera parte, ajá, de esta milanesa y media, o sea, una porción más chiquita, que si vuelvan a comer papas fritas, bueno, traten de suspenderlas, de quitarlas de su dieta, pero bueno, si por alguna razón comen, que sean poquititititas, ajá, y su ensalada verde. Vamos a cambiar las porciones. Si yo consumía X cantidad de pozole de este tamaño, bueno, pues ahora voy a pedir cuando vaya uno más pequeño, para reducir los riesgos de desarrollar diabetes, ajá, y evidentemente, un paciente que tiene intolerancia a la glucosa tiene el compromiso de acudir con su médico de manera periódica para que él detecte el momento en que aparezca la diabetes, ajá, de manera oportuna y evidentemente las complicaciones no se presenten con tanta facilidad. Entonces, este tema, si se dan cuenta, es muy interesante porque estamos hablando ya no nada más de los diabéticos, sino de la gente que amamos, de nuestra familia. Entonces, vale la pena compartir, ajá, les agradezco mucho que hayan estado aquí, a todos, a todos, a todos, de verdad. Miren, Leti Quintanilla, ella nos está escribiendo de Ciudad Madero, Tamaulipas, muchísimas gracias, Leti Quintanilla, gracias por estar aquí. Marilena Tejeira, mi prima tan hermosa, de Aguascalientes, niña preciosa, muchísimas gracias. Gracias por estar en esta transmisión en vivo, de verdad, mil, mil gracias. Está bien, gracias, gracias, gracias por estar aquí, de verdad, de las top fans, mi prima Marilena, muchísimas gracias. Rosaura Aventura también está en este Facebook Live, aquí viendo los envío, muchísimas gracias, de mi Rosario. Gracias a todos por estar aquí, gracias por el tiempo que se toman de ver estos Facebook Live. Les agradezco mucho que compartan nuestros videos, que les den like, que le pongan corazoncitos bellos y que nos sigan en YouTube. Tenemos ya nuestro canal de YouTube, por favor, métanse, métanse, métanse a YouTube y suscríbanse a nuestro canal. Todos los videos de Facebook Live están ahí. Y primeramente Dios, van a ver también videos ahora en YouTube un poquito mejor editados, más bonitos, así como que más nice. Pero próximamente, ahorita suscríbanse al canal, vale mucho la pena, les va a encantar, les va a gustar mucho porque son todos los videos que hemos hecho desde el primero hasta el día de hoy, aparecen en nuestro canal de YouTube. Entonces, muchísimas gracias a todos, de verdad, de verdad. A Marta Quintanilla, Lucha Huerta, Ramón Sosa, prima de Laura Limón y mi amiga también. Muchísimas gracias, Román. Me encanta, me encanta verlos aquí. De verdad, gracias a todos por este espacio que nos permiten que tengamos en sus celulares. Muchísimas gracias. Los veo el día de mañana con otro Facebook Live. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana.